Espero que si tienes que ponerte cinturón, como quieras, es de gozo, es de bendición. Amén, amén. Pero es una palabra tremenda de parte de Dios que puso en mi corazón al principio de la semana. Es una experiencia que muchos conocemos, los que llevamos muchos años en la vida de la iglesia. Así que me invito a estar de pie y buscar el libro del profeta Isaías, que es en mi capítulo 6, del 1 al 8. Esta experiencia que muchos de los que llevamos un tiempito en la casa del Señor conocemos, pero no quiero pasar por alto también este detalle maravilloso. Está con nosotros el caballero que estuvo en el retiro de los hombres. El hermano Freddy, ¿dónde está? Lo vi por ahí. Freddy, Freddy, mire, aquel caballero que está allí, mírase atrás. Ese caballero Dios nos dio la bendición que en pleno retiro, aquí los hombres, Luis Morales hablando una palabra tremenda, ese hombre llegó a este lugar movido por el Espíritu Santo, aquí se reconcilió, aquí aceptó al Señor y mira dónde está el fruto, mire dónde está la semilla. Yo no sé si usted le da un aplauso al Señor por la experiencia que nos da, ¿verdad? Nosotros como iglesia y a cada vida, este hombre se añadió a la página de la iglesia y puedo leer cómo habla el cambio. Soy, qué bueno, los caballeros yendo dónde es él, qué bueno, qué lindo detalle. Gloria a Dios por eso. Sí, al final, al final vamos a levantar nuestra ofrenda. Qué bueno, con ese detalle de los caballeros yendo dónde es él, eso fue una experiencia linda, ¿sabe? Éramos once, cuando él llega eran doce, y el Señor puso, ¿verdad? Ese acto simbólico de decir, con doce, fue que él se espantió este evangelio alrededor del mundo, Judas murió y vino un sustituto, ¿verdad que sí? Y él, como que dio ese acto simbólico, ¿verdad Luis, verdad Guille? De venir ese que vino, ¿verdad? A formar lo que Dios había instituido desde un principio, doce discípulos. Una experiencia linda, así que Freddy, te bendigo, Dios te bendiga. Y que Dios siga obrando y siga añadiendo bendición a tu vida. Amén. Libro del profeta Isaías, capítulo 6, versos del 1 al 8. Tremenda esta palabra, esta experiencia de este hombre. Muchos la conocemos, pero yo sé que Dios añadirá bendición a través de ella en el día de hoy. Más de lo que usted conoce, más de lo que usted ha oído sobre esta experiencia, yo lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice, leemos la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Léala con detenimiento, porque en muchas expresiones hay muchos detalles que queremos considerar. Dice la palabra del Señor, libro del profeta Isaías, capítulo 6. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y ya yo quiero hablar, dile a alguien que está a tu lado, lo que tú perdiste este año simplemente fue para ver al Señor. Para ver al Señor, lo que tú, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé si ya tú estás entendiendo esa expresión nada más. Lo que murió, lo que tú perdiste este año, dile que está a tu lado, fue simplemente para que pudieras ver al Señor. Porque de otra manera no podía ocurrir. Yo no sé si con ese texto ya vamos a seguir. Pero hay detalles más tremendos del 1 al 8. Miren lo que dice. Dijo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Dile que está a tu lado lo que perdiste, era para ver algo mejor. Más alto, más sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Dile a quien está a tu lado, serafines significa ardiente. Dile, dile, tú vas a tener una experiencia con algo ardiente. Algo que arde. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Yo voy a hablar algo de eso. Y el 1 al otro daba voces diciendo. Santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, diga conmigo, llene su boca. Toda la tierra está llena de su gloria. Pero mire algo, mire algo interesante. Dile, cuando la palabra de Dios llega a tu vida. Cuando tú oyes una experiencia como esta. Mira lo que dice el verso 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Dile que está a tu lado. Cuando llega la presencia de Dios, todo en ti va a tener que ser removido. Lo que no es de él va a tener que ser transformado. Va a tener que ser temblado. Y va a tener que caerse para que tú puedas ver algo poderoso de Dios. Dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Yo le estoy dando tips de los puntos que voy a tocar. Dijo, dijo, ay de mí, que soy muerto. Oiga lo que dijo Isaías. Porque siendo que, hombre inmundo de labios. Número 1. Y mire el número 2 dice. Y habitando en medio de pueblos que tienen labios y mundos. Dile que está a tu lado. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, vas a tener que cambiar tu forma de hablar. Y vas a tener que cambiar tu forma de caminar. No puedes caminar con los mismos. No puedes hablar lo mismo. Porque cuando más, dile, dile que está a tu lado. Cuando más cerca de Dios estás en ti, más tienes que conocer quién tú eres delante de Dios. Conocer tu condición, reconocer tu condición para que veas con quién tú, a quién tú le sirves y quién tú eres. Dice, hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tiene labios inmundo, han visto. Mis ojos, a quién, a quién, a quién, a quién, a quién, dile que está a tu lado. Este es el tema de este mensaje. Que para que tú veas al Rey Celestial, tienes que perder muchos reyes que han puesto alrededor del trono a él. Bueno, yo no sé si lo entendiste, te lo voy a decir de otra manera. Si tú quieres ver y conocer al Rey Celestial, tienes que tumbar y tienes que perder lo que han puesto en el trono en lugar de él. Dile que está a tu lado, hay reyes que tú vas a tener que perder hoy. Dile, dile, hay reyes que tú pusiste al lado del trono y nos vas a tener que perder hoy. Vas a tener que morir hoy para que sea exaltado y puedas ver al Rey Celestial, al verdadero Rey. Recuerde que estamos hablando que murió quién, un Rey, el Rey Lucía. Así que dile que está a tu lado, los reyes de la tierra, los reyes que tú has puesto y has pensado que dependes de ellos. Dile, yo no sé cuál Rey tú has querido poner al lado de él. Dile, dile, yo no sé a quién tú estás entronando, pero hoy se muere. Hoy lo pierdes. Para que sea solamente el único Rey que domine y puedas conocer en tu vida. ¿Cuándo dice el Abel? ¿Cuándo dice el Abel? Dice. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines. Interesante, hermano. Teniendo en su mano un carbón encendido. Tomado del altar. Dile, dile, esto está interesante. Que mucha gente le gusta ponerse bocos en los labios. Pero dije que está a tu lado. Si tú quieres una boca linda, si tú quieres unos labios lindos, no es el bocos que lo hace lindo. Es el carbón encendido que va a pasar por tus labios. Lo que hace la diferencia en tu vida. Yo estoy tirando tips de lo que tengo. ¿Quién quiere labios lindos? Dile, dile que pase el carbón encendido. Esa es la diferencia. Dice, tocó y voló hacia uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con una tenaza. Y tocando con él sobre mi boca dijo, He aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después, oí la voz del Señor. Dile que está a tu lado. Lo que pasa es que, todo es lo que voy a hablar, pero lo quiero tirar ahora. Dile, lo que pasa es que mucha gente quiere la voz de Dios, pero no quiere pasar por el fuego. Dile, y el orden de Dios es, primero te pasa por el fuego, primero te purifica, primero te limpia y luego vas a poder oír la voz de Dios y ser una parada de Dios. Entonces, puedes ser la voz de Dios sobre vos. Dice, y tocando él sobre mi boca dijo aquí que esto tocó tus labios, quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, He aquí, envíame a mí. Señor, te doy gracias por esta palabra. Yo sé que será de bendición. Señor, edificará nuestra vida como lo hizo en la mía. Te pido que sea marcada en el corazón en cada oyente, y que ella, Señor, cumpla el propósito por el cual hoy ellos la oyen como la he oído yo. Te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes, y que tú, Dios del cielo, la selles con tu bendición para la gloria y la honra tuya, en el nombre de Jesús. A ver, se puede sentar, hermano. Dejé la palabra, déjé la porción en ese capítulo. Isaías era primo del rey Usía. ¿Sabe que era primo del rey Usía? Gozaba de una vida acomodada, el profeta. Gozaba de una vida placentera, una vida estable, porque estaba cerca de su primo, y su primo era el rey. Así que cuando usted tiene una persona de influencia, de posición, es familia suya y está cerca de usted, usted puede vivir cómodamente, relativamente. ¿Cuánto está de acuerdo conmigo? Estaba posicionado, era escriba del palacio en aquel momento, era de los que redactaba, de los que escribía las historias, cerca de su primo, del rey. Así que era parte de este palacio. Pero, interesante, en el primer verso nos da ese detalle, que cambia toda la historia de este hombre. Lo que pasa en el primer versículo, cambió la vida, impactó la vida de Isaías, y nunca más fue el mismo. Diga, diga, van a haber cosas en tu vida, dígale a alguien, que harán que nunca más seas el mismo que eras. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sí que, interesante ese detalle, y podemos preguntarnos, ¿qué hubo de extraordinario en la muerte de este rey? ¿Qué hubo de extraordinario para la vida de Isaías, que lo impactó tanto, que la muerte le afectó su vida completamente? En resumidas cuentas, en términos generales, este hombre fue un buen rey, este hombre dentro de todo, Dios lo había prosperado, los enemigos en aquel tiempo, que temían del pueblo de Israel, por causa de la autoridad y del reinado de este hombre, llamado Hucía, pero quiero decirte algo, que mientras estaba en la voluntad de Dios, todo estaba bien. Pero un día, sin embargo, en un momento determinado, si usted va conmigo rapidito, nada más para leerlo, abuelo de pájaro, como dicen en 2 de crónicas 26, ahí hay un gran detalle, que cambió la vida del rey Hucías. Dice del 16 al 20, que este hombre, en un momento en que, como le pasa a muchos, diga tres palabras peligrosas, para un hombre que teme a Dios, diga, 3, 2 de crónicas 26, 16 al 20, diga conmigo, diga de alguien, tres palabras peligrosas, para la vida de uno que sigue a Dios, arrogancia, orgullo, y altivez. Dile que está a tu lado, no importa donde Dios te posicione, dile, dile, no importa donde te lleve Dios, no importa las bendiciones que te dé, dile, no importa cuánto te use Dios, dile, 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 evita estas tres palabras, orgullo, arrogancia, y altivez. Y este hombre, rey Hucías, llegó un momento que lamentablemente, le pasó eso, habiendo sido prosperado por Dios, Dios habiéndolo bendecido grandemente, mire lo que pasó, lo voy a leer rapidito, porque tengo muchos, muchos puntos para hablar, dice, más cuando ya era fuerte, ay, ve el peligro, Dios lo hizo fuerte, Dios lo posicionó, dice, su corazón se enalteció, para su ruina, dile que está a tu lado, hasta que no termine la carrera, aquí no hay garantía, tienes que cuidar tu salvación, como el primer día, dice, se enalteció, para su ruina, porque se rebeló, contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová, para quemar incienso, en el altar del incienso, y entró ante él, el sacerdote Azarías, y con él, ochenta sacerdotes de Jehová, palones valientes, y se pusieron, contra el rey Hucías, y le dijeron, no te corresponde a ti, ay, oiga, no te corresponde a ti, aunque seas el rey Hucías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para eso, para quemarlo, sal del santuario, porque has prevaricado, o has pecado, o has faltado a Dios, y no te será para gloria, delante de Dios, pero mire la actitud, ese es el problema, de la actitud, de la arrogancia, de la actividad, y del orgullo, dice entonces, Hucías, teniendo en la mano, un ensensario, para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira, contra los sacerdotes, ay, mire lo que pasó, de esto voy a hablar, en cada momento, de la predicación, dice, la letra, le brotó, en la frente, dígale que está, dígale que está a su lado, porque esto se lo va a tener que decir cada rato, según lo que tú vivas, en lo que tú hagas, y lo que tú camines, vas a tener que chequearte la frente, de vez en cuando, dile, dile, vas a tener que chequearte la frente, de vez en cuando, de vez en cuando, chequearte la frente, que no te salga, dile, que no te vaya a salir una llaga, fíjense que interesante, le salgo en la frente, y la frente, Dios mío, yo tengo tantas cosas, que yo no quiero que el puente se canse, pero es que tengo que decírselas, para que podamos aprender, en la frente, cuando el pueblo de Dios, siguió las costumbres, y los presentos, se llama lo que le llaman la filactería, cuando usted, inclusive en estos tiempos, ve a un judío, con una cajita aquí en la frente, eso es lo que representa, son los diez mandamientos, son la palabra de Dios, todavía el día de hoy, los judíos, son todos, se ponen, cuando usted vaya, en internet, y vea, quizás alguien que tiene una cintita, y tiene una cajita aquí, o ahora la llevan en la muñeca, eso es lo que representa, la palabra de Dios, así que Dios lo que quiso decir, cuando le salió la llaga en la frente, lo que le quiso decir fue, contaminaste mi palabra, te fuiste por encima, de mis preceptos, y dejaste contaminar, tu mente, tu cabeza, dile que está durado el pastor, cada santo usted va a estar diciendo, chequea tu frente, chequea tu frente, dice, le salió, le brotó, lepra en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso, y le miró el subosacerdote a Saría, y todos los sacerdotes aquí, la lepra estaba, en su frente, y le hicieron salir, apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio a prisa a salir, porque lo, Jehová lo había herido, así el rey Usías, oiga esto, que triste, fue leproso, hasta el día, de su muerte, y habitó leproso, en casa, apartado, dile que está a tu lado, esto es serio, dile, dile, esto es serio, este camino es serio, este camino es tan serio, que va a afectar tu vida, si vas a estar, dentro, o vas a estar apartado, o vas a estar fuera, de los beneficios, de la presencia de Dios, así que, dice, y habitó leproso, en casa apartada, por lo cual fue, excluido, de la casa, de Dios, que bueno que no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, fue excluido, de la casa, de Jehová, y Jotam su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra, los demás hechos de Hucías, primero y contrario, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós, del que estamos hablando, y durmió Hucías con su padre, y lo sepultaron con su padre, en el campo de los sepultos reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotam su hijo, en lugar su propio, así que que interesante, un hombre que Dios lo prosperó, que Dios lo posicionó, que era fuerte, que tenía la bendición de Dios, por el orgullo, la arrogancia, y la altivez, perdió todo, de tal manera que fue excluido, de toda bendición, que Dios le había dado, en algún momento, así que, yo no sé si te atreves a decirle a alguien, cuida tu bendición, cuida lo que Dios te ha dado, cuida estas tres palabras en tu vida, para que no, no tengas en poco, la palabra de Dios, que fue lo que al fin y al cabo, este hombre, hizo, así que, interesante, porque, cuando, vemos, la historia, de este hombre, tenemos que ir entonces, nuevamente, al libro, de Isaías, Isaías, dentro de lo que está escribiendo, lo está relatando, él detalla, el día, en que murió, el rey, Lucías, así que, lo que él está tratando de, indirectamente decir, era lo que él estaba viviendo, para Isaías, Lucías, representaba estabilidad, para Isaías, el rey Lucías, representaba, comodidad, para Isaías, el rey Lucías, representaba, el confort, el que todo estaba bien, el que no tengo, nada por qué preocuparme, todo está, fluyendo, como yo quiero, pero, ¿sabes qué? en un día, todo cambió, en un día, todo fue afectado, y en la vida de Isaías, al perder, a su primo, al perder, a su rey, al perder, la estabilidad, al perder, la comodidad, al perder, la seguridad, algo estaba pasando, en él, se sentía, con pánico, se sentía, con inseguridad, se sentía, que todo, había sido, entrevecido, en su vida, porque había perdido, al hombre, quien él había puesto, su confianza, en otras palabras, lo tenía, sentado, en el lugar, equivocado, y para que usted, y yo, podamos entender, quién es el que tiene, que ocupar el trono, en el lugar equivocado, muchas veces, Dios va a tener, que sacarlo, Dios va a tener, que moverlo, y vas a tener, que perder, lo que en algún momento, usted y yo, hemos puesto, en el lugar, equivocado, ¿cuántos están, de acuerdo conmigo? Así que, el día, en que el rey, Usías murió, afectó, grandemente, la vida de Isaías, fue tan impactante, para su vida, que le cambió, todo, para siempre, dile, que está a tu lado, hay veces, que vas a tener, que perder, dile, 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 hay veces, que vas a tener, que perder, lo que tú has, constituido, como un rey humano, para contemplar, al rey divino, dice, lo dice, hay ocasiones, en donde nosotros, necesitamos, hermanos, ser confrontados, acerca, de quien, verdaderamente, está ocupando, el primer lugar, en nuestra vida, lo digo otra vez, lo digo otra vez, porque es que, ese es el problema, que a veces, no lo reconocemos, a veces, no lo queremos, aceptar, y a veces, decimos, no, no, Dios es primero, pero dile, este está a tu lado, pero con tus acciones, con tu manera, de hablar, con tu manera, de actuar, y con tu estilo, de vida, tú estás diciendo, lo contrario, me va entendiendo, tenemos que ser, confrontados, acerca, de quien, ocupa, el primer lugar, en nuestra vida, porque decimos, no es obvio, Dios es primero, pero, con todo lo que hacemos, reflejamos, que hay muchas cosas, que están, compartiendo, el trono, del que, solamente, es, el que lo ocupa, uno solo, me va entendiendo, iglesia, así que, vengo a decirte algo, por si se te olvida, Dios, no, no, comparte, su gloria, con nada, ni con nadie, y se lo dice, lo que está a tu lado, vengo a decirte, el pastor, quiere decirte algo, por si se te ha olvidado, o por si te has descuidado, Dios, no, o, no, comparte, Jesucristo, con nadie, dile que está a tu lado, solamente, hay un rey, hay un rey, hay un rey, se llama, Señor Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, Jesús mismo lo dijo, tú no puedes vivir, con dos señores, tú no puedes amar a Dios, y amar al mundo, dile que está a tu lado, todo es Biblia, todo es Biblia, Santiago dijo, que el que ama al mundo, se constituye, enemigo, de Dios, dile que está a tu lado, si tú quieres vivir con el verdadero rey, tú no puedes tener otros tronos, alrededor del trono de él, o tú eres, o no eres, Apocalipsis dice que los tibios, él los va a vomitar, o eres un hijo del rey, o eres hijo de los reyes, de este mundo, pero Dios, no va a permitir, que hayan otros tronos, alrededor de él, a Dios, solo adorarás, dijo Jesús, tú y a él, solo servirás, dile que está a tu lado, esto es serio, dile, ya te la frente, de vez en cuando, es la que te va a decir, si verdaderamente, estás adorando, al único rey, o estás levantando, el rey, alrededor de él, Señor, alegría, gloria, gloria, el nombre del Señor, hay muchas cosas, que a veces permitimos, que compartan el trono de Dios, y créame, que Dios, no lo va a elegir, gloria, o estás, o serás excluido, en algún momento, como pasó en la vida de Lucía, vengo a decirte, eso, que es una verdad, en la vida, solo hay un rey, me gusta, porque Herodes, conté por la vida de Herodes, la historia de Herodes, los magos van, y que es lo que le dicen los magos, le dicen, hemos venido a adorar al rey, que ha nacido, pero él le dijo, mérate, aquí el único soy, y él sigilosamente, buscó la manera, de hacer matar a Jesús, simplemente, porque su pensamiento era, no pueden haber dos reyes, el único rey soy, no pueden haber dos reyes, ¿sabe qué? Dile que está a tu lado de Herodes, tenías razón, Herodes tenía razón, dile, dile, Hedy, dile Herodes tenía razón, por eso se murió, y Cristo todavía, es el rey, 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 tenía razón, por eso se murió, por eso, un día, dejó de ser, lo que Cristo es, por la eternidad, tenía razón, por eso se murió, por eso Jesús, siguió su misión, y él no pudo, matarlo, ni vencerlo, ¿cuánto dicen amén? Diga conmigo, solo conocemos, verdaderamente, al único rey, cuando, solo su trono, que él es solo en mi vida, cuando lo único que veo, es el trono de él, y no he levantado otros, al lado de él, ¿cuánto dicen amén? ¿cuánto dicen amén? Gloria al nombre del Señor, ¿por qué hermanos? Así que la historia de Isaías, para él, la pérdida de su primo, la pérdida del rey, fue dolorosa, fue triste, perder a esa vida, en la cual él confiaba, en la cual él contaba, en la cual él, de alguna manera, se sentía seguro, se sentía tranquilo, así que toda pérdida, ¿cuánto es este recuerdo mío? Toda pérdida, nos da, nos trae dolor, todo lo que perdemos, trae tristeza, de alguna manera, de primera intención, todo lo que perdemos, o todo lo que nosotros, decidimos sacar, arrancar en nuestra vida, produce dolor, produce tristeza, produce angustia, produce pesar, pero dile que está al tu lado, dile que está al tu lado, pero hay cosas en la vida, que vamos a tener que perder, para ganar algo mejor, dile, dile, para ganar algo mejor, para ganar algo mejor, dile, 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 hay que perder cosas en la vida, que simplemente serán, para ver algo más alto, y más sublime, el profeta Isaías, en ese primer texto dijo, el año en que murió mi primo, el año en que experimenté el dolor, el año en que tuve una pérdida, que me afectó, el año en que perdí, lo que aparentemente era mi seguridad, yo no sé cuánto sigue conmigo, el año en que perdí, lo que era mi confianza, el año en que perdí, lo que yo dependía de él, ese año, yo vi al Señor, dile, dile, hay cosas que, hasta que no las pierdas, no vas a ver al Señor, porque Dios quiere que él, sea revelado en ti, yo no sé si me va entendiendo, ¿cuántos han perdido algo, en este año? levante su mano, sin temor, sin temor, sin temor, porque vengo a decirlo, en el nombre del Señor, levante su mano, ¿quién ha perdido algo, en este año, en este año? ¿sabes qué? sin temor, lo voy a decir, me perdiste, para que pudieras ver, al Señor, alto, sublime, y pudieras tenerme, en cuanto, transformador, con él, dile que está a tu lado, el que se da la mano, dile, dile, no te preocupes, el dolor pasa, el dolor pasa, la experiencia se queda, pero se va creando, como un testimonio, de que lo que, experimentaste, fue para ver, al Señor, en tu vida, el año, en que este hombre, perdió, a su frío, pudo ver, al Señor, hasta que no, perdió, no pudo, ganar, algo mejor, así que dile, que está a tu lado, no llores, por lo que has perdido, no llores, por lo que has perdido, dile, cuando tú puedes, poner en perspectiva, las cosas, según Dios, el llorar, tendrá su tiempo, el llorar, tendrá su momento, dile, pero no es para que llores, por toda la vida, porque tienes que entender, que lo perdiste, para ver al Señor, que lo perdiste, para tener un encuentro, poderoso con Él, que lo perdiste, no lo hizo Dios, para matarte, no lo hizo Dios, para señalarte, o no lo hizo Dios, para condenarte, todo lo contrario, lo hizo, y lo permitió, para que te pudieras, acercar a Él, para que lo dieras, más alto, más sublime, más poderoso, más bajescuoso, de lo que tú creías, y conocías de Él, el resultado es, lo que pasó con Isaías, y se vio al Señor, sentado, en su oro, wow, que clase de visión, y que clase de experiencia, Dios le dio a este hombre, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la angustia, que es bueno saber, que podemos ver a Dios, en medio de todas las experiencias, de nuestra vida, ¿no? ¿Dice el amén? Sí que, el problema, sin embargo, en muchos cristianos, ay, el cinturón, el cinturón, el cinturón, la bala, el problema, en muchos cristianos, es que quieren ver a Dios, sin perder los tronos, que colocan alrededor de Él, porque como Dios conoce, y hasta que no lo pierda, no lo vas a poder ver a Él, y poder ponerlo por encima, y en primer lugar, de todo lo demás, por eso Dios sabe, que nos duele, pero el amor de Dios, es tan grande, que te permite ese dolor, para Él poder sanarte, y poder, poder manifestar, un amor mucho más grande, del que tú has puesto, en lugar de Él, no sé si me entienden, así de grande, es el amor de Dios, muchos cristianos, quieren ver a Dios, sin perder, los tronos, que han colocado, alrededor de Él, y quizá usted dice, yo no, ese es el problema, ese es el problema, ya mismo voy, porque Isaías, tuvo que romper, con ese problema, vamos ya mismo, así que, mire que interesante, Jesús fue claro, como dije, no le puede servir, a dos señores, uno no puede estar tibio, uno no puede tener, dos señores en la vida, hay un refrán, que dice, tú no puedes, asar dos pollos a darle, porque si te quema uno, volverá el otro, cierto paso, así que, yo no sé, si tú te atreves, decirle que está a tu lado, hoy es un buen día, para comenzar a perder, algunas cosas, dile, dile, deja tu sal, por el Señor, y dile, hoy es un buen día, para comenzar a perder, algunas cosas, que están, limitando, tu encuentro, transformador, con Dios, yo no sé, cuantos se atreven, decírselo a alguien, dile, hoy es un buen día, 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 te va a doler, te va, te va, te va a recorcer, pero dile, que está a tu lado, pero va a ser, para tu bien, dile, dile, va a ser, para tu bien, mire lo que dijo, el apóstol Pablo, si usted va a Filipense, Pablo también tuvo que reconocer eso, si usted va a Filipense, en capítulo 3, mira lo que dice, Pablo, en su experiencia, Pablo, en ese capítulo 3, dice, mire hermano, gocesen en el Señor, dice más adelante, mire, olvídense de las cosas temporeras, de las cosas de la carne, de las cosas de esta tierra, que mucho empeño le ponemos en las cosas de esta tierra, dile, dile, que mucho empeño, dígase, dígase para sí, que mucho empeño yo le pongo en las cosas de la tierra, que mucho yo le empeño en las cosas que me conciernen a mí en esta tierra, que mucho empeño, y que mucho esfuerzo, y que mucha dedicación, yo le pongo a las cosas terrenales, pero sabe que, Pablo dijo, mire, olvídese de eso, eso tiene que ser secundario, si llega bien, si no llega bien, porque lo importante, es que usted tenga que ver las cosas de arriba, las cosas de arriba, primero, y Pablo dijo, mire, yo tengo también, verso 4, en que confiar en la carne, sabe que, Pablo dijo, mire, si nos vamos a poner en esa, en el algodón de Puerto Rico, de Puerto Rico, si nos vamos a poner en esa, yo tengo que confiar, mire lo que dice, por ejemplo, dice, mire, yo fui circuncidado al octavo día, que quiere decir que era un judío puro, dice, yo fui circuncidado al octavo día, soy del linaje de Israel, dice, soy de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, dice, en cuanto a la ley, olvídate, fariseo, soy el caballero, yo soy el que sé, la ley del rabo a cabo, la acera, conozco, la practico, yo hice todo eso, dice, en cuanto a cero, nadie, pues ganaba a mí, yo era un perseguidor de la iglesia, yo cogía a los cristianos, los arrestaba, yo consentía en la muerte, de muchos de ellos, pensando, que estaba haciendo lo mejor, confiando en que estaba haciendo, lo correcto, dice, en cuanto a la justicia, y esto que es interesante, este hombre, era intachable, se atrevió a decir, en cuanto a la ley, irreprensible, ¿sabes lo que quiso decir? A mí nadie me puede señalar, yo no me comía, ni una luz roja, yo no me he estacionado, ni al lado, de una bomba, de una bomba de agua, este hombre dijo, a mí nadie me puede señalar, yo he hecho todo correcto, yo he hecho todo, mire, dice, pero cuántas cosas, eran para mí, ganancias, yo no sé cuántas cosas, para nosotros, puedan ser ganancias, y tenemos que decirte, al final, no son ganancias, quizás pensamos, que son ganancias, lo puede perder, como reducir, de un momento a otro, de un momento a otro, te vas a tener que chequear, a frente, porque así de sencillo, y así de rápido, puedes perder, lo que tú consideras, que es una ganancia, dice, las estimadas, como que, como que, como que, ¿sabes qué me acordaba? Me acordaba del algor, comercial, y del algor, de la contabilidad, dile a alguien, lo que no conviene, tiralo a pérdidas, ¿cuántos han movido eso? Tíralo a pérdidas, dile, dile, eso es, eso es, díselo, díselo, dice, díselo que está a tu lado, dile, dile, atrévete a decirle a alguien, lo que no te conviene, tíralo a pérdidas, porque realmente, tú crees que es ganancia, y lo que te está perjudicando, dile, tíralo a pérdidas, dile, conviértelo, en contabilidad, dile, no está lo contable aquí, por lo menos, mi nena está a punto de grabarse, que si le ponen, dile, dile, lo que tú piensas, que lo tienes, en activo, conviértelo en pasivo, dile, 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 las cosas que tú crees, que son activas, lo que te está que es haciendo daño, dile, lo que te está que es limitando, a que veas al Señor en el trono, lo que te está que es limitando, a ver lo alto y lo sublime, lo que te está limitando, a tener un encuentro, que te cambie, que te transforme, verdaderamente, cuantos dicen amén, esa es la manera de conocer, a este reino, dejando todo, a pérdida, de lo que no conviene, y dice el apóstol Pablo, para terminar con él, cuantas cosas eran para mí, me alán, se las ha estimado, como pérdidas, por amor, a Cristo, ¿sabes lo que pasa? lo digo, lo digo, me está llegando, lo digo, lo digo, lo digo, lo digo, lo dice, lo digo, me está llegando, me está llegando, lo que pasa es que por eso, es que no lo queremos perder, porque lo amamos, que preferimos ese amor, que el amor de Cristo, y Pablo dijo, prefiero perder, por causa del amor de Cristo, aunque me duera, lo tiro a la basura, eso fue lo que quiso decir, hermano, cuando usted ve lo original, dice ciertamente, verso 8, aún estimo todas las cosas, como pérdidas, por la excelencia, del conocimiento, del verdadero rey, dile, si tú quieres conocer al rey, vas a tener que coger dos o tres cosas, ay, ay, ¿dónde están los jóvenes? ¿dónde están los jóvenes de esta casa? si tú quieres conocer verdaderamente al rey, vas a tener que coger dos o tres cosas, y echarlas a la basura, lo que no sirve para yo poderme encontrar con mi rey, no sirve, lo tengo que botar a la basura, aunque me diga que es lo mejor, aunque me diga que me va a posicionar, aunque me diga que me va a dar reconocimiento, aunque me diga que me va a dar dinero, que me va a dar casa, que me va a dar fortuna, ¿de qué vale si eso no te ayuda a conocer al rey? ¿de qué te vale? ¿de qué te vale? Verso 8 dice, por amor lo he perdido todo, por amor lo he perdido todo, y para darle a quemar del asunto, Pablo dice, lo tengo todo por basura, diga conmigo, que bueno que no lo dijo el pastor, lo dice la palabra del Señor, lo tengo por basura, para ganar, para ganar, para ganar, dile que está a tu lado, cuando tú tiras a la basura, tú no estás perdiendo, tú no estás perdiendo, tú estás ganando, tú estás ganando en el reino de los cielos, bendiciones, que por amor a tu rey, lo tienes por basura, y cuando él lo ve, dice, este me ama, este me ama verdaderamente, este me ama, así que lo que él tiró por basura, yo se lo daré en bendición, yo se lo daré en prosperidad, yo se lo daré en salud, yo se lo daré en bien, y en misericordia, todos los días de su vida, yo trato de evitar de hermano, no ponerme así, porque no puede, gracias al colito, gracias a Colo, cada vez lo veo más al frente, que hueva, eso, eso, eso es evidencia, eso es evidencia, hermano, a veces no quiero ponerme así, bueno, ponerme así, y dile que me bajen el micrófono, hermano, no está en pie, hermano, es lo nervioso, la palabra de Dios, seguimos, 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 dice, por amor a Cristo, vamos a dejarlo ahí, lo tengo todo por basura, mire, el verso 9, y ser hallado en él, porque así es, Pablo, Pablo lo que está tratando de transmitirlo a nosotros es, a quien tú tienes que verdaderamente, agradarle a Dios, a quien tú tienes que buscar verdaderamente, las cosas, la del Rey verdadero, y dice Pablo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es la fe en Cristo, y verso 10, dice, a fin de conocer, mire que interesante, a fin de conocer, y los que saben la experiencia de Pablo, Pablo tuvo que perder, muchas cosas, que tuvo que caer del caballo, ¿cuánto saben la historia de Pablo? Saulo de Tarso, camino a Damasco, ¿sabe qué? a restar dos o tres como nosotros, a eso vive ese hombre, a restar a dos o tres como nosotros, es como decir, que este hombre odiado tanto a los cristianos, que es como decir, mire hermano, que yo diga hermano, por ahí viene Saulo de Tarso, se enteró que nosotros nos estamos rubiendo, aquí viene de camino, por el pueblo, debajo de la alcaldía, y el director de Ornato está libre hoy, que no lo puede agajar allí, no lo puede, no puede hacer nada por nosotros, viene de camino ese hombre a restarlo, pero ¿sabe qué? de camino, él tuvo que perder, perdió la visión momentánea, tuvo que perder en la cabalgadura donde andaba, cayó al suelo, quedó ciego, se abrió el cielo, y Dios le dio una voz poderosa, y le dijo, ¿sabes qué? estás metiéndote con el rey equivocado, le estás sirviendo a los reyes del mundo, pero a mí no, lo estás haciendo, así que vas a tener que perder, todo lo que hasta este momento tenía, para conocer a mí, yo no sé si usted, si usted está en la niña conmigo, así que en resumen, ¿sabe lo que Dios está haciendo con la vida de Isaías? ¿qué es lo que quiere hacer con su vida y con la mía? cambiar tu vida, cambiar tu mentalidad, cambiar tu forma de ver a Dios, de que Dios es un Dios exclusivo, único, inigualable, sin semejanza de hombre, sin semejanza de nada ni de nadie, Él es el único que quiere ocupar en tu vida, el único lugar que existe, ¿cuántos dicen a mí? sí que quiere darnos una visión diferente, vaya conmigo a Isaías, verso 2, nos faltan los guíos, nos abriendo, nos faltan los guíos, verso 2, dice, por encima de él había serafines, este hombre está viendo esta visión tremenda, dice que vio al Señor sentado en un tronco, sus faldas llenaban el templo, pero me gusta esta experiencia, dice, por encima de él, de Dios, de esa visión que estaba viendo, dice, había serafines, son seres angelicales, con la habilidad, según esta experiencia de moverse velozmente, se viene de la raíz que significa encender, quemar o arder, así que son seres que de alguna manera reflejan ese ardor, esa flama, ese reflejo de una llama encendida, pero interesante, mira lo que ve Isaías, y cómo lo vamos a aplicar, cómo lo podemos aplicar a nuestra vida cristiana, dice, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies, y con dos volados, así que, primero que nada, lo que tengo que decirte, que los que están en la presencia de Dios, son los ardientes, si no estás ardiente, si tu vida no está ardiendo, con la pasión de Cristo en tu corazón, si tu vida no está ardiendo, con el Espíritu Santo, ni estás anhelando las cosas de arriba, si tu vida está en confort, si tu vida está pasiva, yo creo que es hora que empiezas a entender, que tu vida tiene que ser una vida de ardiente, una vida de fuego, una vida que quema a otros, porque lo vamos a ver en la experiencia, de estos serafinos, dile, dile que está a tu lado, los que están en la presencia de Dios, son los ardientes, hazle la pregunta, ¿eres tú de esos ardientes? dile, dile, ¿eres tú de esos ardientes? dile, dile, ¿eres tú de esos ardientes? porque le vas a hacer la pregunta otra vez, dice, bueno, si tú eres de los ardientes, vamos, vamos por encimita, por encimita, a ver, las seis alas, las seis alas, dile, si tú eres de los ardientes, con dos se cubría, ¿qué? su rostro, su rostro, ah, pues dile que está a tu lado, si tú eres de los ardientes, tú tienes que perder tu identidad, tú tienes que entender, que tú no eres el que vive, este es él el que vive en ti, tú tienes que olvidarte de ti, si tú eres de los ardientes, tú eres que los que dicen, yo no me voy a mirar a mí, porque yo no tengo que agradarme a mí, yo tengo que agradarlo a él, y si yo tengo que perder mi identidad, para que la identidad de él, se refleje en mí, pues entonces, yo soy de los ardientes, si eres de los ardientes, tienes que someter tu voluntad, esos son los ardientes, dile, dile, si eres de los ardientes, con las otras dos, cubrir sus pies, dile entonces, si eres de los ardientes, ya tú no caminas, por lo que tú quieres caminar, ya tú no caminas, por lo que a mí me parece, que yo tengo que caminar, los que son ardientes, saben que los pies, son los que digan, el Señor y la senda, por la cual, él quiere que tú camines, y no tú caminas, por lo que a ti te pares, dile, esos son los ardientes, los que reconocen, que sus pies, no son sus pies, son los pies, de aquel donde me diga, aquí va, aquel le habla, te detiene, avanza, camina, retrocede, si hay que hacerlo, porque Dios sabe, todas las cosas, dile, ¿eres tú de los ardientes, de los que caminas, como te da la gana, o de los que caminas, conforme las sendas, que Dios, trazó a través de sus manos, ahí, ahí, dile, ¿eres de los ardientes? Por las otras dos, volaban, por las otras dos, volaban, así que los ardientes, no tienen temor, al, al que dirán, no tienen temor, a vivir por encima, de las corrientes, de todo el mundo, los que son ardientes, son capaces, de irse, en contra, de la corriente, los que son ardientes, son capaces, de decir, aunque todo el mundo, diga sí, si no es la voluntad, de Dios, si a Dios, no le agrada, digo, no, esos son los ardientes, los que son capaces, de irse por encima, los sobrenaturales, y le digo, los anormales, dice dos, que es algo anormal, lo que no es normal, y los ardientes, caminan, en lo anormal, en lo sobrenatural, en lo que la gente dice, no, 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 sí, 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 porque yo sé que el Dios que yo le sirvo, para él todo es posible, ¿cuánto, cuánto, cuánto? Ahora, dile, dile, ¿eres tú de esos ardientes? Después de la poca explicación, por encima, me dio el mal, porque la pregunta se disminuyó, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ya es fácil, diga, oye, un buen día, para ser ardiente, entonces, hoy es un buen día, para retomar, para retomar, esa vida de fuego, ¿cuánto dice el amén? Los que son ardientes, hermano, son capaces, de entender y comprender algo, oiga esto, y vamos al otro texto, verso 4, vamos al 3 y 4, dice, y el uno daba voces, y el uno daba voces diciendo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra, está llena, de su gloria, y los oficiales, y los oficiales de las puertas, se entrevecieron, con la voz, del que clamaba, con la voz, del que clamaba, y la casa, se llenó, de humo, miren, los que son ardientes, saben comprender algo, porque hay que comprender, todo cristiano, todo creyente, que mientras más cerca, tú estés de Dios, más ardiente, estarás, y más te conmoverás, más te estremecerás, y más será tu convicción, de quién es Él, y quién tú eres, solamente eso se logra, cuando tú verdaderamente, tienes un encuentro, transformador, real, con el Dios, que te formó, mira lo que pasa, verso 4 y 5, verso 4, y si los quisiéramos, desde las puertas, se estremecieron, porque cuando tú estás, en la presencia de Dios, hermano, en tu vida, todo va a ser renovado, en tu vida, hay cosas, que van a ser transformadas, lo vas a hacer igual, algo empieza a moverse, algo empieza a tambalear, algo empieza a ceder, y sabes que son las cosas, que Dios quiere quitar, de cada uno de nosotros, son las cosas, que Dios quiere, que nosotros perdamos, para ganarlo a Él, que aunque no los mitamos, no los reconozcamos, los tenemos tan aferrados, a nosotros, los tenemos tan, tan infustrados, en nosotros, que en el fondo, solamente Dios sabe, que usted no lo quiere perder, pero sabe que, Dios por su amor, va a ser, que usted, en algún momento, lo pierda, para ganarlo a Él, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? y si tiene que estremecerte, lo va a ser, si tiene que hacer temblar, tu vida, lo que tú crees, que te tiene firme, y que tú crees, que es un fundamento, lo va a ser, lo va a ser, lo va a ser, con amor, lo va a ser, va a mover, los quiciales, que han querido, tenerte lento, no sé cuántos quieren, recibir esta palabra, estos son para los que quieren, para los que quieren, que se les rumpen, murallas en su vida, estos son para los que quieren, estos son para los que quieren decir, Señor hazlo, aunque me duela, hazlo, aunque me duela, retúmbame, aunque me duela, estremeceme, aunque me duela, aunque me duela, pero quiero estar cerca, los fundamentos, que tú has permitido, que tú y yo hemos permitido, que se levanten, que no tienen fundamento, en Cristo, Cristo, yo declaro, en el nombre de Jesús, que hoy, sé, removido, en ti, yo lo voy a declarar, para el que lo quiera, lo voy a decir, otra vez, todo fundamento, que no tiene Cristo, en tu vida, yo declaro, en el nombre de Jesús, que hoy, es removido, que hoy, no tiene parte, ni suerte, en tu vida, que todo lo que no es, de Dios, en tu vida, se estremece, que todo lo que te está, aferrando, para que estés lejos, de Dios, se derrumba, en esta hora, que todo lo que te está, pidiendo ver, el trono de Dios, en su majestad, hoy, se cae de ti, y se cae de vida, que es lo que quiere, llenarlo todo, dile que está a tu lado, sabes que, cuando eso pasa, llega el fuego, dile, dile, eso, eso va a pasar, con el fuego, dile, dile, eso va a pasar, con el fuego, dile, dile, eso va a pasar, con el fuego, verso 5, interesante, dice que, la casa se llenó, de humo, dile, dile, necesitamos, el humo de Dios, dile, dile, necesitamos, el humo, de Dios, ese humo, que lo llena, todo, cuando hemos visto, en las películas, cuando hay algo, que está, en una rube densa, o en humo, no se puede ver nada, que domina, el humo, así que, eso es lo que Dios, quiere en tu vida, dominarte a ti, plenamente, para que no veas más nada, para que solamente, dependas de él, del humo, que puedes ver, y percibir, y diga, no sé a dónde caminar, no sé qué voy a hacer, yo sé que, solamente el humo, está siendo invadido, en mi vida, dile que está a tu lado, si es el humo de Dios, no te preocupes, ese humo, sabe a dónde llevarte, ese humo, sabe, a dónde dirigirte, ese humo, va a hacer, que no tropiece, que no caiga, que no te des contra nada, porque ese humo, es el humo de Dios, ahora, ahora, verso 5, aquí yo creo que va a decir, por ejemplo, otra vez, mira lo que dice, en esta experiencia, Isaías, vamos al verso 5, dice, entonces dije, ay, de mí, ay, de mí, ¿sabe qué? Una experiencia, verdadera con Dios, te va a hacer, verte por él, una experiencia de Dios, indiscutiblemente, te va a hacer, mirarte, conocerte tú mismo, mientras no hay un encuentro, verdadero con Dios, esto no va a pasar, ah, sí, mira, aquí todo es chévere, y a otros, ya sí es igual, pero cuando hay un verdadero, un encuentro, con Dios, real, con Vicente, lo único que, nos va a provocar a nosotros, ay, de, mirar nuestra condición, mirar en donde estamos parados, mirar donde estamos caminando, mirar que estamos haciendo, y mirar, que trono hemos puesto, al lado del de él, y, Isaías dijo, hay, de mí, dos cosas quiero resaltar aquí, en este texto, dice, hay de mí que soy, muerto, porque siendo hombre, número uno, oiga esto, inmundo, de David, y, número dos, y habitando en medio de un pueblo, que tiene, labios, inmundos, ¿sabe lo que hizo este hombre? Lo que debemos hacer todos nosotros, cuando vamos a la presencia de Dios, reconocer, nuestras, imperfecciones, reconocer, nuestra condición, reconocer, donde estamos fallando, reconocer, lo que somos, delante de un rey, santo, justo, perfecto, soberano, hermano, y cuando, cuando usted está frente a este rey, lo único que usted tiene que entender, y lo único que hay que comprender, es que nuestra condición es una, de muerte, hay de mí que soy muerto, ¿sabe por qué? Porque delante de lo que estoy viviendo, delante del rey al que yo estoy de frente, soy un hombre inmundo de labios, y soy un hombre que, me paseo, entre gente, que no le agrada a Dios, ay, así que los jóvenes, ¿por qué hacen otra vez cinturón? Esto es para todos, pero sobre todo los jóvenes, en estos dos puntos, pensaba mucho en las huertas, ¿sabe qué? Este hombre reconoció, esos dos puntos, porque hasta que nosotros, no reconozcamos, lo que, verdaderamente somos, delante de Dios, no vas a hacer, lo que Dios quiere que tú seas, ¿me entendió? No serás quien Dios dice, quien tú eres, hasta que tú confieses, lo que tú tienes que decir, de ti mismo, no, no estoy bien, no estoy bien, conmigo, eso no es conmigo, cuando usted diga eso, usted es el primero en la fila, ¿sabe eso? Usted es el primero en la fila, de los que necesitan, conocerse de la fila, no, no, es que eso no es para mí, no, eso no es conmigo, yo no tengo nada que cambiar, ya, no estoy bien, yo tengo a Dios, tengo el Espíritu, ay, santo, que enseguida se ponen espirituales, enseguida se ponen espirituales, pero ¿sabe qué? Muchas veces eso es un escudo, para que no me toques, apariencia, se ponen el escudo de la nena, de los cuatro fantásticos, porque los fantásticos eran de los, incrédicos, de los incrédicos, de la nena rápido que había un peligro, se ponía una cama de fin visible, para protegerse, una cápsula, gracias, y muchas veces, lamentablemente, dependemos de decir, que somos espirituales, para decir, no, no tengo nada que cambiar, ¿sabe qué? Todos los días, tenemos que venir a escoltar, todos los días, tenemos que presentarse al Rey, al Rey Santo, al Rey Justo, al Rey Soberano, decirle, Señor, si estoy aquí es por tu misericordia, si estoy aquí es por tu gracia, si estoy aquí, es porque tu misericordia, ha sido nueva, cada mañana en mi vida, y si yo no he muerto, es por tu misericordia, no es porque yo esté bien, no es porque yo soy el más espiritual, no es porque tengo la unción, no es porque canto bonito, no es porque predico bien, no es porque veo el parking, no, 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 es porque tu misericordia, y tu gracia, te hace hacer con el ángel, no es por más nada, hermano, no es por más nada, y hasta que no reconozcamos, algo que tenemos que entender, yo sé que haya habido hermanos, que han tenido esta experiencia, y usted tiene que tenerla también, mientras más yo conozco a Dios, ¿sabe qué? es increíble, como a veces vemos a la gente, mirando por encima del hombro, porque Dios ha posicionado, en lugares adentro, a veces nos quieren mirar, menos que ellos, y ¿sabe qué? yo he aprendido, en mi experiencia, y yo sé que ha sido experiencia, de algunos hermanos, en esta casa, y esta experiencia, tiene que ser para todos, que mientras más usted conoce a Dios, más indigno que se siente, más indigno que se siente, mientras más tú te acercas a Dios, más pecador tú te sientes, más indigno tú te sientes, yo no sé si esa ha sido tu experiencia, pero ha sido la mía, por 30 años, por eso, yo no dejaré de arrodillarme, en este lugar, por eso, yo seguiré con la pasión que tengo, porque cada vez que lo conozco más, más entiendo y reconozco, que necesito más de él, que necesito su misericordia, su perdón, su gracia, sin embargo, cuando Dios, hay gente que tiene encuentros con Dios, lo que hacen es mirarte por encima, llegué yo y todo cambia, llegué yo y olvídate, llegó, llegó el más que canta, llegó el más que ministra, llegó el más que pone mano, ¿sabes qué? Eso me dice mucho a mí, de esas personas, me dice que la llaga en la frente, se le está viendo, la llaga en la frente, se le está viendo, la llaga en la frente, pronto va a manifestar, su arrogancia, su orgullo, y su altivez, delante de Dios, Dile, 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 mientras más conozcas a Dios, más vas a experimentar, que más bajo tienes que estar, que más en el suelo tienes que vivir, porque este reino es el reino al revés, tú quieres ser el grande, tienes que ser el último, tú quieres ser el grande, tú tienes que ser el más que sirve, tú quieres la bendición de Dios, tú eres el más que tienes que someterte, tú quieres la unción de Dios, eres el más que tienes que obedecer, tú quieres ser el más misericordioso, ten misericordia con los demás, tú quieres ver a Dios, me encanta lo que dijo Jesús, solamente los lindos, del corazón, ellos verán, yo tengo tiempo para darle esas clases, de lo que es el reino al revés, todo lo que Jesús dijo, es contrario, a lo que la gente creía, o pensaba, o actuaba, porque Jesús como era el aliente, vino a ir en contra de todo, lo que era perfecto del mundo, me va entendiendo, no tengo tiempo para esa clase ahora, así que, dile que está a tu lado, dile que está a tu lado, contrario a otros, yo no soy así, dile, aprende a no ser así, cada vez que nosotros nos acercamos más a Dios, más conocemos nuestra condición, de pecadores que son, de pecadores que son, cada vez que me acerco más a Dios, más entiendo mis debilidades, es que usted esté cerca de Dios, no quiere decir que no va a tener debilidades, es que usted esté cerca de Dios, no va a decir que viene las tentaciones, no se deje engañar por el enemigo, eso siempre va a estar, porque mientras usted tenga esta carne, usted tiene que someterla, y esto no lo va a hacer el Espíritu Santo, esto lo va a hacer usted con la ayuda de él, porque si usted, se va por encima del Espíritu, y lo contrista, y lo resiste, le va a pasar como auxilia, haga así, haga así, haga así, tóquese, tóquese, que no le salga una llaga, porque el día que usted diga, yo estoy bien, yo estoy relax, va a tener que hacerse así, dile, dile, cuidado que no te salga la llaga, chequeate, chequeate, que no te salga la llaga de la fuerza, mire, más entiendo mis imperfecciones, más las comprendo, pero sabe que, dile, dile, hay una respuesta para eso, dile, en la que nos dijo el apóstol Pablo, me gozo en las debilidades, me gozo en las imperfecciones, me gozo en la enfermedad, inclusive que tenía el apóstol Pablo, en la experiencia de él, en el capítulo 12 de Corintio, me gozo en todo eso, ¿sabe por qué? Porque cuando reconozco, que soy débil, cuando reconozco, que soy imperfecto, cuando reconozco mi condición, puedo ir donde él, y el poder de él, reposa sobre mí, para ayudarme, porque no es con tu fuerza, dile, no es con tu fuerza, el día que tú empieces a tratar, de sostener tu vida, ese es el día de tu ruina, como le pasó a Cías, el día que tú digas, yo soy el que voy a resistir, ese es el día de tu ruina, tú lo que tienes que decir, todo lo puedo en Cristo, yo no puedo, llegó mi momento de debilidad, todo lo puedo en Cristo, voy a ti Señor, para que tú me ayudes, porque solo no puedo, ¿cuántos dicen a mí? Amén. Así que, interesante, Isaías, el hombre de Dios, el escriba, el profeta, reconoció su potencia, ahí, voy a soltar, voy a ver un momentito, voy a ir por los líderes, el hombre de Dios, el profeta, el escriba, el que sabía la Biblia, la ley, aplicándola, sin embargo, a veces, los que estamos arriba, somos los primeros, que tenemos que estar aquí, amén. Esto no es poner mano, poner mano, poner mano, poner mano, poner mano, así que, los líderes de esta casa, tienen que entender eso, eso no es, llegué yo, y como soy el, el, el elogido, soy el llamado, soy el que tengo el don, soy el que tengo el talento, esos son los primeros, que tienen que estar aquí, yo soy el primero, que tengo que estar aquí, pero los líderes, también tenemos que estar aquí, con tu presencia, porque la opción, no garantiza tu vida espiritual, ni tu condición, así que, el hombre de Dios, tuvo que reconocer, que estaba mal también, que necesitaba, ser transformado, ser purificado, ser limpio, porque eso es lo que pasa, cuando verdaderamente, conocemos al Señor, amén, miren, para ir cerrando, estamos en el verso 6, verso 6, verso 5, démele esos dos puntitos, siendo hombre inmundo de labios, y siendo hombre que, que me paso, por lo que no me tengo que pasar, hice la paráfra así de ahí, ay, ay voy fuerte, a ver, ahora sí, Señor, después de esto, necesito un café, miren, hay que tener, otro tipo de vida, si, oiga, este punto, hay que tener otro tipo de vida, si quieres vivir, como un súbdito, de este rey, no puedes seguir viviendo, como estás viviendo, si quieres ser verdaderamente, un hijo, de este rey, y de este rey, diga conmigo, no puedo hablar, según mi criterio, para ser un súbdito, de este rey, no tienes que hablar, la palabra de él, y no la tuya, Isaías tenía que ser, reformado, por sus palabras, interesante, leer un comentario, si usted ve los primeros, cinco capítulos de Isaías, Isaías lo que está esparroneando, y no había esperanza, mire, ustedes son como Sodoma y Gomorra, ustedes son, bueno, lea los primeros, cinco capítulos, lo que están dándole, ay de ustedes, ay de ustedes, son como Sodoma y Gomorra, ustedes se los van a llevar, ay, pero, como Dios conoce, Dios tenía que reformar su lenguaje, porque algo le faltaba al profeta, y era la otra parte, de la que Dios, también habla, Dios habla juicio, pero el juicio, viene con esperanza, ese es el Dios, que yo creo que habla, Dios podrá dictaminar, lo que advierta nuestra vida, pero siempre, por lo menos esta palabra, me respalda, siempre habrá esperanza, porque el fin de Dios, no es matarte, el fin de Dios, es transformarte, es purificarte, es cambiarte, no es matarte, no es enjuiciarte, eso no es lo que Dios quiere, tiene que advertírtelo, pero tiene que traer una palabra de esperanza, por eso Dios, por eso usted ve que el profeta Isaías, después habla, y en un recuerdo, viene el Hijo, ustedes van a pasar, por un tiempo difícil, pero después Dios los va a levantar, después Dios va a venir, y los va a visitar, su misericordia los va a alcanzar, hasta el capítulo 5, lo que estaba era, zumbando, ya usted sabe, dile que está curado, Dios viene a decirte, que cuando hables palabra de Él, tiene que ser lo que Él diga, sin quitarle, ni añadirle, no es lo que tú pienses, tu opinión aquí, de parte de Dios, no cuenta, cuando Dios te va a hablar, de parte de alguien, tu criterio, tu opinión, no tiene nada que ver, en lo que te diga Dios, te parte de Él, para tu vida, y tu criterio, tu opinión, tu punto de vista, tienes que echarla a un lado, porque sabe que, vas a contaminar la palabra de Dios, y eso es lo que Dios quiere decir, por eso Dios purificó, la palabra del profeta, por eso representa, ese labio del carbón encendido, sobre sus labios, purificó, su boca, no puedes hablar, lo que te parece, te tienes que hablar, ni yo, muchas veces, nos dedicamos, también nosotros, a hacer eso hermano, pero, tenemos que entender, el fin, de toda palabra profética, que Pablo habla en Corinto, es con el fin, de tres cosas, exhortar, edificar, y consolar, amén, si no tiene, ninguno de esos tres elementos hermanos, o no fue palabra de Dios, o simplemente, el profeta tiene un peligro, que le faltó, la otra parte, de lo que Dios, le dice al servidor, ¿me va entendiendo iglesia? Así que, alguien una vez dijo, me gustó ese comentario, que hoy, que de ahí, alguien una vez dijo, no se necesita ser profeta, para ver el mal, el mal usted lo ve, lo que es mal, usted lo ve, y no tiene que ser profeta, ni tiene que ser vidente, ni tiene que tener, diseñamiento de espíritu, lo que está mal, se ve, y está mal. Ahora, cuando hay una palabra, de parte de Dios profética, se va a ver lo que está mal, pero se va a ver la esperanza, de lo que puede cambiar, para el bien de esa vida, por la cual Dios le da. ¿Me va entendiendo? Iglesia, así que, dile que está a tu lado, hay que comenzar a hablar, lo que Dios quiere que hable. Dile, 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 hay que hablar lo que Dios quiere, que yo hable. Me voy a ir más, me voy a ir más rapidito, me voy a ir más que él. Ay, Dios mío. Tenemos que empezar a hablar, como hijos, de este rey. Y tengo que volver, a, tengo que volver a lo mismo, que es lo que hoy en día, casi todos, utilizamos, que son las redes sociales. hermano, usted tiene, tenemos que cambiar, el lenguaje. Yo no puedo comprender, que si yo vivo esta palabra, y creo en esta palabra, tengo que hablar cosas, contrarias a lo que yo tengo que practicar, vivir y creer en esta palabra. Soy el, Usted me perdona, Usted me perdona, cada vez que usted pongo unas palabras, que yo diga ser, no el perro, no son tus hijos, no son los que dicen que creen en la palabra, porque tenemos que decir palabras negativas, o actitudes negativas. si te dieron en la mejilla, no despodringues en la red social, se supone que si tú conoces esta palabra, tú tienes que quedarte tranquilo, y si quieres que poner la otra, ponla, pero no, te pongas a decir cosas, que van contrario a lo que se supone que tú seas. ¿Hermano? ¿Hasta cuándo? Soy yo y las leo, imagínese cuando usted las escribe, y el Señor las escapia. ¿Sabe lo que pensé? ¿Sabe? Y el Señor le encanta, como yo le digo, él le encanta. Él dice, mami, me encanta ver para los que le gusta, que es bueno, por lo tanto como uno que le gusta. Miren hermano, me puse a pensar en eso, y yo digo, wow, si el Señor estuviera sentado en todos los fenómenos de nosotros. Hámele ver lo que va a escribir, escribe. Hámele ver lo que escribe. Hoy estoy lleno de gozo, hoy tengo a Dios en mi corazón. Qué bueno. Y al otro día, yo no entiendo esta fila, yo no entiendo este trato conmigo. Yo no puedo comprender eso. Hermano, si la gente sabe lo que es usted, si usted tiene amigos, que un día le dicen, soy cristiano, ven a la iglesia, y al otro día, no tienes la misma página, y tú estás diciendo, veinte barbaridades, ¿cómo van a creer en Cristo? Si tu actitud, un día de una manera, y otro día de otra, si un día dices, sé lo que eres, y otro día pareces un impío, hablando lo que no eres. Otro día hablas como un impío, hablas como una vida que no conoce a Cristo. Dejemos ya esa tirajera, y tratar de expresar nuestros enojos, déjaselos al Señor, y habla palabra de fe sobre ti mismo, palabra de esperanza. Por eso lo digo, hermano, que en mi carácter personal, yo no voy a tener fe sobre ti mismo. El único que tengo es el de la iglesia, y el que quiera saber de mí, a través de la iglesia. Yo no quiero tener uno con personal. No quiero, lo digo aquí en el altar, no voy a tener uno personal. El que quiera saber de mí, vaya a la página de la iglesia. Hermano, porque, de verdad que no entiendo, y siento a Dios aquí, hermano, mire, ven lo que escribe mi hermano, un hombre que tiene, como tres meses ya, la llave como dos meses. Hermano, y lo que será, usted quiera, cómo escribe ese hombre. Y yo digo, y otros que tienen 25 años, 30 años en el camino al Evangelio, y escribiendo, cuanto disparate contra lo que es un hombre y una mujer de fe, un hombre y una mujer cristiana, un hombre y una mujer que ha tenido un encuentro con Cristo. Yo puedo entender eso, hermano. Yo puedo entender eso. Dile que está a tu lado, necesitamos que nos pase el Señor. Mira, el carbón encendido, el carbón encendido, haga así, haga así, haga así, no necesito que tú pases el carbón encendido por mis labios para cambiar mi lenguaje, para cambiar mi manera de hablar, y que cada palabra que ponga sea para bendecir, no para confundir, no para dejar, a las vidas, a tu camino, por el Evangelio. Sigue. Dios dijo, Isaías, necesitas ser purificado tu voz. Número dos, dijo, hay de mí que camino, lo digo, lo digo en la versión puertorriqueña, chula, dice, hay de mí que siendo hombre inmundo de labio, ya lo dije, y dice, y habitando en medio del pueblo. ¿Sabe lo que está diciendo? Hay de mí, porque me paso jangueando, me paso jangueando con los que no tengo que janguear. Eso fue lo que dijo Isaías, dijo, necesito revaluar con quién estoy caminando, con quién estoy andando, con quién necesito verdaderamente, que a quiénes necesito vender para ganar. Y esto le pasa más a la juventud. Hay varios refranes. Dime, ¿por quién andas? Las malas conversaciones corrompen. Mira, eso está en el primer alcorito 15.33, hasta bíblico. Se va a buscar capítulos. Me encantó, porque hasta es bíblico, ay, hasta es espiritual, ay, sí, sí, porque la gente seguía. Primera de Corintios 15.33, miren, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Qué bueno que no lo digo yo, pero dice la palabra de Dios. Y miren el otro, y miren el verso 34, venen pues debidamente y no peguen porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Qué bueno que no lo digo yo. Escucho, y lo dice la palabra de Dios. Ahora, hay una estadística, que es decir, Leonel, me gustó esta estadística que encontré las 10 personas más cercanas a usted van a decir cómo usted vive, cómo usted camina y quién es usted. ¿Sabía de eso? Interesante, hicieron un estudio donde revela que las 10 personas más cercanas a uno son las que pueden reflejar tu estilo de Dios. ¿Dónde están los jóvenes de aquí? ¿Estoy por Perisco? Perdóname, joven, que te diga esto, pero si tú dices ser cristiano y jangueas con 10 que no son cristianos, aquí somos creyentes todos, aquí está lindo todo, pero cuando estás en la universidad, si caminas por 9, que no caminan conforme al evangelio de Cristo y tú dices todos los 9, déjame decirte que si tú estás por 9, aquellos 9 van a llegar el momento que te van a enfriar más que un pescado dentro de un freezer. No te creas que eres el Superman. No, no, no. Una cosa es hablar de Cristo, otra cosa es caminar y janguear con los que no son de él. Son dos cosas diferentes. yo puedo llegar a un sitio y ser luz en las tinieblas pero no puedo caminar con los hijos de las tinieblas no puedo compartir mucho con los hijos de las tinieblas yo tengo que declarar una palabra decirle lo que yo soy y cuando ellos digan pero vamos a ir por ahí ahí es donde va a haber poner el viento usted si usted va que es eso, que es eso hay unos carros que ellos pueden me va entendiendo iglesia no podemos decir lo que somos y caminar contrario a lo que debemos porque sabes que cuando camines con esos nueve que no tienen a Cristo va a llegar un momento en que te puede va a llegar un momento en que si tú sigues janeando con ellos y tú le dices vamos a la iglesia si otro día ven tú con nosotros entonces tú de bueno pensando que si aceptes a ellos ellos después vienen acá ten cuidado ten cuidado el enemigo puede estar tramándote algo para que te salga una guía de la frente así que el profeta tenía que revaluar sus caminos también y decir espérate yo no puedo janguear con gente yo tengo que separarme yo tengo que tomar distancia no es que dejen tus amistades yo no las dejé aquí hay gente que me conoce yo no las dejé jugaba con ellos para un sexto pelota pero cuando se acababa el juego te hacían así te hacían asada yo no les hacía así ¿entienden el punto? yo no dejé mis amistades pero ellos sabían lo que yo era yo sabía lo que yo era yo sabía cómo tenía que cuidarme para no caer y esto es cuestión de voluntad pobre esto es cuestión de decir no, 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 no y no punto oficial yo sé que yo no soy un cristiano yo soy un cristiano soy un hijo una hija de Dios y lo que yo sé que a Dios no le agrada yo tengo que decirle ¿cuánto dicen amén? así que dile, dile evita las malas compañías dile, dile evita las malas compañías que no te van a bendecir ¿cuánto dicen amén? así que cuando tú estás en el reino de Dios no solo tu hablar debe ser reformado tu caminar también tiene que ser reformado ¿cuánto dicen amén? por donde voy ya voy terminando lo tocó ya, vamos, vamos ya mire lo tocó un carbón encendido ¿verdad que sí? pero lo tocó un ardiente fue un serafín el que fue donde él dile que está apurado ¿sabe por qué usted está hablando así? dile, dile ¿sabe por qué usted está hablando así? porque Dios quiere purificar Dios quiere transformarte Dios quiere limpiarte Dios quiere alinearte Dios quiere enderezar tu senda para que tú seas un ardiente que toque a otro y otro pueda ser tocado por el fuego de Dios en tu vida ¿cuánto dicen amén? dile, dile, dile tú eres fuego tú eres fuego dile, tú eres fuego tú eres fuego pero para hacer fuego y tocar a otros tienes que ser purificado tienes que pasar por el fuego cuando dicen amén dile, el fuego no es para matarte el fuego es para purificarte y enviarte al mundo como fue de Dios para que otros puedan recibir ese fuego después del fuego mira lo que pasó dice que vino Serafín teniendo en su mano un carbón encendido para limpiarlo reformarlo purificarlo lo tomó del altar tocando sobre él sobre la boca dijo aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado así que el fuego es para limpiar el fuego es para purificarte y el fuego es para que tú estés preparado para que otros ardan por la presencia de Dios que ya ha sido corrobada ya ha sido purificada en tu vida ¿cuál me dice el amén? dile, dile después del fuego viene la voz ah tú quieres voz de Dios ahora es que viene voz de Dios para ti ya estás preparado dile ya estás preparado para oír la voz de Dios ya estás preparado porque ya estás purificado ya estás limpiado ya es quitada tu culpa ya es limpio tu pecado dile, ahora sí puedes oír una voz de Dios poderosa para hacer lo que Dios quiere que tú hagas ¿cuánto dice el amén? y dice la Biblia que después de esto oí la voz del Señor que decía a quien enviaré y quien irá por nosotros ¿sabe que Dios todo lo que hace en nuestra vida tiene un propósito? y no es que tú te quedes sentado aquí el propósito y el fin de Dios hacer contigo lo que quiere hacer no es para que te quedes sentado por años en una iglesia es para que seas usado por Él es para enviarte a otros que necesitan la misma experiencia que tú tuviste un día ¿cuántos dicen el amén? así que lo voy a dejar aquí pero la pregunta del Señor a Isaías es la pregunta que nos hace a nosotros todos los días ¿a quién va a enviar Dios? ¿sabe qué? yo puedo enviar ángeles yo puedo hacer cosas asombrosas y no necesito de nosotros para llamar a otros yo puedo yo puedo yo puedo poner una piedra a hablar yo puedo hacer ¿qué? ¿qué no puede hacer Dios? ¿qué no puede hacer Dios? sin embargo nos hace esa pregunta ¿a quién voy a enviar? ¿a quién voy a enviar? y cuando uno tiene un encuentro transformador con Dios lo único que uno puede decir y lo único que uno puede responder es envíame a mí eme aquí aquí usted puede dar mucho para Dios y yo le voy a pedir que usted esté puesto de pie de pago ¿sabe qué? la vida de la iglesia está viviendo unos tiempos asombrosos unos tiempos con muchos detalles pero ¿sabe? hay una cosa de la que estoy viendo en los días de la iglesia contemporánea que estamos viviendo que todo el mundo quiere ser usado por Dios ¿cuántos están de acuerdo conmigo? todo el mundo de alguna manera quiere ser usado por Dios además voy a ir más hay muchos que quieren un llamado de Dios no, yo tengo un llamado de Dios yo tengo un ministerio Dios me llamó a las naciones Dios me llamó a hacer esto Dios me envió a hacer lo otro Dios puso en mí esto ¿y sabe por qué me parece que se está oyendo dicho esto en la vida de la iglesia? porque piensan que esto es algo superficial que esto es fácil de alcanzar que esto no tiene muchos requerimientos para yo ser un ministro del Señor que esto no no hay que pasar por pruebas ni hay que pasar por el fuego para ser usado por Dios pues déjame decirte esta iglesia tiene que decirte todo lo contrario tú quieres voz de Dios tú quieres ser un instrumento de Dios tú quieres que Dios te envíe tú quieres ser un ministro de Dios tú quieres ser un llamado de Dios vas a tener que pasar por todas estas experiencias que pasó Isaías primero que todo vas a tener que perder muchas cosas en las cuales estás aferrado número dos vas a tener que cambiar tu manera de hablar número tres vas a tener que cambiar tu manera de caminar tu manera de vivir y tu estilo de vida porque esto no es por hablar lindo esto es por cómo tú vives y cómo tú demuestras en tu testimonio lo que tú dices y me sorprende que muchos hoy en día muchos tienen tantos llamados hermano y gloria a Dios por eso pero cuando se trata de pasar por el fuego son pocos los que se ven cuando se trata de vivir una vida en el suelo de mucho esfuerzo de mucho sacrificio son pocos los que se ven me va entendiendo iglesia yo quiero decirte algo Dios envía a los que son limpiados y purificados esa es la experiencia que no he vivido es la experiencia que la Biblia merece Dios no va a llamar a un hombre que no pase por el fuego Dios no va a enviar a alguien que esté capacitado y preparado para que su evangelio caiga por la borda y sea una vergüenza del fuego a Cristo le costó mucho para Dios enviar gente que no entienda que esto es serio que esto es verdadero que aquí hay que perder la identidad de uno que aquí hay que perder el orgullo de uno que aquí hay que perder tantas cosas para ganar a Cristo y ser un digno representante de este reino pero cuando yo no quiero perder mi orgullo cuando yo no quiero perder lo que soy cuando yo quiero ser lo que soy punto se acabó desde ese día lamento decirte estás en el estás en el proceso de la ruina como le pasó a los reyes que se acabó y no